El día de hoy es el turno de la mezcladora de 12 canales que vamos a hacer el unboxing el día de hoy para todos ustedes. Dice mixer profesional de 12 canales con USB reproductor de MP3 y también contiene 12 canales de entrada de Canon y línea, Phantom Power y dice grabación y escucha. Vamos a ver qué tenemos en este paquete recién me acaba de llegar. Este lo compré también a través de una página muy famosa de ventas de productos. Vamos a ver qué tal nos va con esta mixer. Ya había comprado yo una hace unos meses, pero la vendí porque la verdad no la no la usé. No, no, no tuve la necesidad de utilizarlas. Yo regularmente la necesito o las o las compro para en vivo, ya que en el estudio también tengo algunas interfaces o la que uso regularmente. Pero si me sirve también para recibir audio o capturar, pues bienvenida sea. Vamos a hacer el procedimiento para abrirle, quitarle su protección de plástico. Ahí está. Vamos a abrir. Este video es dedicado para la gente que está en busca de algo, algo profesional o semiprofesional o no sé cómo le llamen, porque hay mucha gente que es muy delicada también con estos aparatos. Que a veces los que a veces los que a veces los llaman económicos o no sé cómo los los nombren, pero para mí, pues a las posibilidades de cada persona, cada quien compra lo que lo que puede. Yo les voy a recomendar este que es es un equipo pues barato y supongo que que suena bien porque la otra sonaba muy bien. A ver, aquí está, contiene la conexión. Ahí está. Vamos a hacer el procedimiento de sacarlo. Oh, sí, buen, buen espacio. La verdad sí está, está bien. No está grumosa ni, ni ancha, ni nada. A ver. Acá está. Los protectores de los lados. Los quitamos. Ahí está. Aquí está el manual. Este manual, como, como me parece aquí, es para la mixer de, de seis, ocho. Doce, dieciséis canales. Aquí en lo, en lo personal está desde, de doce y acá mostramos todo el contenido, todo lo que, lo que trae aquí el, el manual. Y voilà. Aquí está la, la mixer. Gran, la verdad, se me hace muy chida y es como siempre un, un gusto que sea estrenar, me gusta estrenar mucho, mucho cosas que, que tenga, que tenga modo de, de hacerles uso, pues, porque como les digo, la otra la compré y la estrendé nada más para, la usamos en un ensayo. Y ya de ahí en más ganó. Oh, qué bonito acabado. Me parece aquí que es marca JMEP. Dice CT120SUSB. Acá están los faders, los blancos son los faders de, de las señales de entrada. El amarillo me parece que es el que gobierna el MP3 acá. No, perdón, el efecto. El MP3 se gobierna con el azul. Y el máster, pues, en el, en los rojos. Entrada L y R. Salida, perdón. Con la USB. Y los comandos para la reproducción del mismo, el Phantom Power de, en general. La verdad, tiene un acabado muy bonito. No, no. Eh, se me hace más bonita que la otra, que la otra que tenía. Vamos a calarla, a ver cómo, cómo nos va con esta mixer. Se ve bonita. Parece que da un buen, va a dar un buen uso. Porque la otra sonaba muy bonita. Espero que, que la gente que está en compra, en busca de, de mixer o de aparatos para comprar. Esta la compré ahí en la página amarilla de, de ventas. Y, pues, son productos nuevos y, y muy económico, muy económico. A comparación de, de lo que cuesta algo de, de una marca de renombre. Y, a final de cuentas, si le vas a dar un uso, un uso que, que la cuides bien y todo. Te la recomiendo. Les digo que ya, ya había tenido una. Y, pues, para mí es una, una excelente compra. Pues, espero les haya servido. Esto es una mixer de 12 canales, con efectos y con, con sus, ecualizaciones, su ganancia, su paneo. Perfecta, auxilia, muy bien. Perfecta. Ahí está. Mixer de 12 canales. Gracias.